Un impactante crimen. En Telluride no se cometen asesinatos, fue algo muy extraño. Una fortuna de mil millones de dólares. No hay nadie en los Estados Unidos que no conozca U-Haul. Y acusaciones que dividirían a una familia. Eran mis hermanos, pero no cabe duda de que son capaces de hacer cosas perversas. ¿Fue un crimen al azar o la gota que colmó el vaso en un enconado enfrentamiento familiar? El sueño americano destruido por la codicia, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Tragedia en Telluride. La tranquila estación de esquí de Telluride se halla situada al abrigo de la majestuosa cadena montañosa de San Juan, en Colorado. Telluride se encuentra a casi 2.700 metros de altitud en las montañas rocosas. Es predominantemente una zona rural. Gente adinerada se ha trasladado a Telluride y ha adquirido muchas de las casas. La singular arquitectura victoriana de la población y las pistas de esquí de categoría mundial, la hacen conocida entre los ricos y famosos como el secreto mejor guardado de Colorado. Telluride es muy exclusivo, es un pueblecito precioso. Es muy tranquilo, no hay mucha delincuencia allí. La gente deja las llaves en sus vehículos, la gente de noche no echa el pestillo de sus casas. Pero en la mañana del 6 de agosto de 1990, el silencio del pueblo se derrotó por la llamada de una niña al 911. Perdóneme, he despertado y mi madre está muerta en la escalera. ¿Cómo te llamas? Vente Sean. Vivo en los ranchos de esquí, en una casa grande de troncos. Por favor, envíen a alguien. La niña, Vente Sean, de 10 años, se dirige a casa de una vecina en busca de ayuda. Y Vente bajó corriendo por la carretera y dijo solo, necesito que vengas a mi casa, le ha pasado algo a mi madre. Y me condujo hasta Eva. Le tomé el pulso e intenté realizar maniobras de reanimación, pero cuando la toqué me di cuenta de que ya llevaba muerta un buen rato. Bill Masters, el sheriff del condado de San Miguel, acude de inmediato al escenario. Entré y subí los peldaños. Ella yacía en la escalera con una evidente herida de bala en el pecho. Resultaba bastante obvio que había sido un homicidio. Según los hijos, nada inusual había sucedido la noche anterior. Su padre, Sam, estaba ausente por trabajo. Su madre, Eva, había encerrado a los seis perros de la familia en el lavadero antes de acostarse, y ni Vente ni su hermano, Espen, oyeron a los perros ladrar, ni ningún otro ruido extraño. Los investigadores empiezan por registrar la casa en busca de pistas. No había ninguna puerta forzada, nada estaba fuera de sitio. Aunque la casa está llena de objetos de valor, nada parece haber desaparecido. Una de las cosas que me llamaron la atención fue que había una joya muy cara, colgada de un clavo, sobre la cama en la que había estado durmiendo Eva, y no se la llevaron. Lo primero que vi al entrar en el dormitorio fue que a los pies de la cama había un casquillo del calibre 25 automático de un arma corta semiautomática. Y entre las sábanas de la cama de la víctima, una desconcertante pista. Había una mancha de sangre en las sábanas de la cama, y en medio de esa mancha faltaba un pedazo de sábana, desgarrado, cortado o separado. Los investigadores escudriñan la casa, pero el pedazo de sábana que faltan no se encuentra en ninguna parte. La oficina de investigación de Colorado vino y buscó huellas dactilares en toda la casa, hizo análisis de fibra y pelo, tomó las fotos del escenario del crimen, y no localizaron huellas. No había huellas latentes, allí no había ninguna prueba física en absoluto. En la mayoría de los crímenes que investigo, la gente comete errores y deja pruebas. En esta ocasión no teníamos gran cosa con la que trabajar. Lo primero que me dijo el técnico en escenarios de crímenes fue, lo que parece es que las personas que entraron en la casa y perpetraron el crimen lo habían planeado. ¿Un asesinato en Telluray? El perfecto pueblo de Postal raramente había visto un delito más serio que el fisgoneo a través de las ventanas del chalet de Oprah. La noticia del asesinato rugió por el pueblo como una avalancha. En Telluray no se cometen asesinatos. Fue tan extraño que sucediera algo semejante en nuestro pequeño Shangri-La. En un principio hablamos con los vecinos, tratamos de encontrar a alguien que hubiera visto algo que en algún aspecto pudiera resultarnos útil. La policía localizó a Sam Shown en Phoenix. El destrozado marido no tenía idea de por qué alguien habría puesto a su esposa en el punto de mira. Siempre se investiga a la víctima y creo que era una persona muy extrovertida, atractiva. Eva era noruega, su aspecto era muy europeo. Ella y Sam tenían mucho en común, los dos eran amantes de la naturaleza. Ella no tenía un solo enemigo en el mundo, nadie tenía motivos para matarla. Pocas horas después Sam llega a casa. La casa era el escenario de un crimen. La policía estaba allí y mis hijos estaban aterrados. E inmediatamente las sospechas recaen sobre él. Cuando tienes a un marido que está fuera, que se ha ausentado de casa y su esposa es asesinada mientras él está ausente, te fijarás primero en esa persona. Pero la coartada de Sam es cierta, y al hablar más a fondo con él, los investigadores descubren algo importante acerca de su familia. Me preguntaron si teníamos enemigos, si existía alguien que pudiera haber hecho tal cosa, si estaba envuelto en alguna disputa, y yo dije, estuvimos metidos en un litigio con U-Haul, y fue algo muy intenso. Sam cuenta a los inspectores que su familia es la dueña de U-Haul International, y que están enzarzados en una acalorada disputa. Fue entonces cuando descubrí quiénes eran la familia Shown y lo que poseían. Y entonces pensé, esto va a ser como una lata de gusanos. Tal como lo entendí yo, la familia se había dividido en facciones. Estaba la que se alineaba más o menos con el S. Shown, con el padre, que incluía Sam Shown. Y después estaba la otra facción, formada por dos de sus hermanos. Y luchaban por el control de la compañía. Obviamente, con una empresa de mil millones de dólares, hay mucho dinero en juego. A la policía le parece extremadamente improbable que el asesinato pudiera ser un crimen aleatorio. Esa clase de cosas no acontecían en Telluride. No teníamos ese tipo de actos de violencia al azar. Pensé que tenía que existir alguna relación entre Eva y la persona que dispuso su asesinato o la asesinó. Me dijeron que creían que podía haber sido muy bien un asesinato por encargo. Lo que habría toda una serie de nuevos temores para mí y para mis hijos. No sé, empiezas a pensar, ¿y cuál era el objetivo? ¿Quién era la víctima señalada? ¿Iban a volver? Un asesino a sueldo pudo haber sido contratado para matar a Eva Berg Shown, que fue hallada muerta el lunes en el hogar familiar. El marido de Shown está involucrado en una pelea familiar por la casa matriz de la empresa de alquiler de camiones, U-Haul. Eso es lo que dice ahora la policía. Pocos días después el informe de la autopsia de Eva no muestra ningún signo de lucha o agresión sexual. Pero revela otra cosa que solo hace que contribuir al misterio. Lo que se descubrió fueron dos puntos de inyección al lado de cada pecho. Sitios donde al parecer le habían clavado una aguja dos veces en un intento de inyectarle algo. Las marcas de aguja fueron descritas como laterales, en el lado muy superficiales. El patólogo tomó muestras de tejido para ver si había algún tipo de droga, pero allí no había nada. Los inspectores están desconcertados, pero justo cuando empiezan a buscar pistas, L.S. Shown, el suegro de la víctima y multimillonario fundador de U-Haul, emite una impactante acusación. L.S. Shown estaba personalmente convencido de que alguien de la familia perteneciente a la dirección de U-Haul directa o indirectamente había tenido algo que ver con el asesinato. Fue muy directo. Dijo que los responsables habían sido los dos hijos suyos que tenían en ese momento el control de la empresa. No me faltan multitud de motivos y pruebas, si a eso vamos, de que uno de mis hijos, Joe o Mark, es el responsable de ello, sea directa o indirectamente. El Sheriff Masters y el inspector Pound se dirigen a Phoenix en busca de una posible conexión con U-Haul. Cuando llegan al cuartel general de la empresa, dos edificios gemelos de 11 pisos conocidos como las torres, son llevados al despacho de Joe Shown, director general de la empresa, en la planta superior. También está presente Mark Shown, hermano menor de Joe y su mano derecha. Antes de que comience siquiera la entrevista, Joe monta en cólera, gritando que a Masters y a Pound solo les interesa una versión de la historia. Teníamos una cita para hablar con él y no fue demasiado bien. Cuando iniciamos la entrevista, supe que no iba a ir a ninguna parte. Y cuando pregunté a Mark, ¿por qué cree que alguien mataría a Eva? El comentario que hizo fue, no lo sé, son cosas que pasan. Joe prohíbe a los investigadores entrevistar a cualquier empleado de U-Haul y hace que una escolta de seguridad los acompañe hasta la salida del edificio. A duras penas, a duras penas la respuesta que cabía esperar, ¿sabe? Puede actuar a la defensiva, sí, porque has tenido un comportamiento culpable, pero también puedes actuar a la defensiva cuando crees que otros van a acusarte falsamente. Cualquiera de las dos explicaciones es válida, pero la respuesta fue sencillamente extraña. Lo Schoen no era precisamente la idílica familia americana, pero ordenar el asesinato de una mujer inocente parecía algo impensable hasta que los investigadores descubrieron lo cruenta que se había vuelto la guerra de U-Haul. En las semanas posteriores al asesinato de Eva Schoen, la policía de Telluride, Colorado, tiene que preguntarse si el crimen ha tenido algo que ver con la disputa de la familia por U-Haul. Antes de la muerte de Eva, existía esa gran disputa en la familia por el control de una empresa de mil millones de dólares. Por lo tanto, ahí había una historia, y parecía irse encendiendo cada vez más. LS, preocupado al ver a la pequeña oficina del sheriff abrumada, ofrece al condado 50.000 dólares para financiar los elevados costes de la investigación. Ofreció dinero a la junta de comisarios del condado para ayudar a costear la investigación, y yo recomendé a la comisión que no aceptase dinero. Va a parecer que son sus empleados, por eso ellos aceptaron. En el otro bando de la familia, Joe y Mark, los hijos enemistados de LS, al timón de U-Haul, han puesto en marcha una investigación por su cuenta. Prácticamente al cabo de un día o dos del asesinato, dos investigadores privados contratados por U-Haul se presentan en Telluride, y están muy empeñados en participar en la investigación. La razón por la que U-Haul pudo llegar a sentir la necesidad de contratar a investigadores privados se me escapa y lo primero que hicieron fue contratar a un vidente. Los detectives privados de U-Haul parecen, ante todo, estar recabando información sobre alguien a quien consideran el principal sospechoso. Sam Schoen. Constantemente iban proporcionando información al sheriff para intentar implicarme. En un momento dado, contaron al sheriff que la noche de autos la policía de la Reserva India me había hecho parar entre Phoenix y Colorado por conducir a gran velocidad. Naturalmente, eso no era cierto. Semanas después del crimen, la policía aún tiene poco en lo que basarse. Con las acusaciones de Leshawn volando en todas direcciones, el ambiente cada vez está más cargado. Sobre todo porque L.S. continúa acusando públicamente a sus hijos de estar involucrados. L.S. dice que continúa creyendo que Mark o Joe Schoen están relacionados de algún modo con el asesinato. Pudo haber sido simplemente que crearan un ambiente entre la gente que les rodea haciéndoles creer que si mi hijo Sam desaparecía del mapa todo iría bien. Supongo que no esperaría una invitación para la cena de Navidad aquel año, pero ¿quiénes eran la familia Schoen y en qué consistía esa disputa que les había llevado hasta ese punto? Los investigadores iban a tener que escarbar mucho en el pasado de esa historia familiar para descifrarlo. L.S. Schoen es uno de los grandes empresarios estadounidenses del siglo XX. Su categoría es similar a la de Henry Ford. Como muchas otras historias de éxito americanas, la fortuna de la familia Schoen salió del estallido de prosperidad que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial. A L.S. Schoen se le ocurrió la idea de U-Haul cuando después de la guerra tuvo que trasladar a su familia. Cuando fue licenciado de la Marina estaba en el sur de California. Tenía un hijo, yo, y unas cuantas posesiones, y quería regresar a Oregón. No podía pagar a una empresa de mudanzas, y lo que la gente hacía normalmente era vender parte de sus posesiones, atar algunas cosas al techo del coche y ponerse en marcha. Pero él no quería hacer eso, y así fue como inventó el concepto de alquilar remolques, solo de ida. Con solo 5.000 dólares y su propio soplete, L.S. empezó a construir remolques. Empezó a recorrer las estaciones de servicio para conseguir que los empleados dejasen aparcar los remolques. La idea despegó de la noche a la mañana. Uno de los antiguos empleados de U-Haul me dijo que siempre habían creído que la base de la creación de la América moderna había sido el sistema de carreteras interestatales, Howard Johnson's, McDonald's y U-Haul. Esos fueron los cuatro elementos necesarios para poner a los Estados Unidos sobre ruedas. Entre tanto, la familia de L.S. iba creciendo tan rápidamente como su empresa. Él y su esposa, Anna Mary, tuvieron seis hijos en 11 años. Pero la felicidad de la familia fue breve. En 1957, Anna Mary murió de un fallo cardíaco. Me hago una idea muy aproximada de cómo afectó a mi padre, porque sé cómo la muerte de mi esposa me ha afectado a mí. Y su situación era mucho más difícil. Tenía seis hijos. El más joven de todos era un bebé. Y yo, con 12 años, era el mayor. Tenía todos los problemas que conllevaba tratar de manejar adecuadamente una situación como esa, además de dirigir un negocio que a aquellas alturas era ya bastante grande y muy absorbente. Creo que nunca llegó a recuperarse del todo y que si hubiera vivido las cosas habrían sido muy diferentes. Lo llevaba de una forma organizada, como todo. Solo pensaba en que tenía que organizarse y cuidar de aquellos niños. Unos dos años después de la muerte de mi madre, volvió a casarse con una mujer llamada Suzanne Gilbo. A mediados de los años 60, LS y Suzanne habían tenido cinco hijos más. En aquella época, su compañía empleaba a miles de personas a nivel nacional y poseía una flota de casi 50.000 camiones y remolques de alquiler. Pero para LS, la familia fue siempre lo primero. Una de las razones por las que creó U-Hall fueron sus hijos y empezó a regalarles un porcentaje de la participación de control de la empresa y no veía ningún problema porque quería que sus hijos fueran los dueños de la empresa y mientras fueron menores, él pudo votar por ellos en la reunión anual de accionistas. Gracias a la benevolencia de su padre, hasta los niños en pañales pasaron a ser socios millonarios en el negocio familiar. Fue una decisión que posteriormente le atormentaría, pero de momento LS tenía a su prole viviendo como reyes. Cuando volvió a casarse, la familia llevaba un tren de vida muy opulento. Por un capricho, en 1964, LS decidió trasladar a su familia. Estaba de paso en Phoenix y le encantó, así que decidió visitar casas a ver qué había allí. Se enteró de que la casa de Frank Lloyd Wright estaba disponible para la venta. Fue a verla y la compró al instante. Era una obra excepcional, atraía a mucha gente que quería estar cerca de ti porque tenías apariencia de tener dinero y poder. Pero el dinero y el poder de los Sean estaba creando problemas en casa. Joe y Mark, el tercer y cuarto hijo, se habían vuelto inmanejables, mostrándose con frecuencia hostiles y peleándose con sus padres, sobre todo con su madrastra. Eran muy hostiles y antagónicos y según tengo entendido, ingobernables. A Joe se le describe como exaltado y conflictivo y que actúa de forma maliciosa. En un momento dado, la conducta de Joe con su madrastra se vuelve casi violenta. Hubo un momento en el que llegó a estar muy enfurecido con ella y se cuenta que llevó una pistola a la casa y esperó en la oscuridad, supuestamente con el propósito de matarla, pero no la mató, no se enfrentó a ella. LS empezó a intentar resolver los problemas familiares con dinero. Dado que se sentía culpable por tantas ausencias, se volvió un padre indulgente que colmaba a sus hijos de toda la riqueza que ahora tenía. Cuando llegaban a la adolescencia, tenían tarjeta de crédito de la empresa, tenían coche de la empresa y figuraban en la nómina de la empresa y no trabajaban. LS suponía que cuando llegaran a adultos, trabajarían en el negocio familiar. Pero los dos mayores, Sam y Mike, tenían otras ideas. Sam se matriculó en la facultad de medicina e inició su residencia. Mike fue a la facultad de derecho y abrió un pequeño bufete. Jamás se plantearon hacerse cargo de la compañía. Querían tener distintas profesiones. Joe era el tercer hijo y desde el principio se vio a sí mismo como el claro heredero de su padre y se consideró el hombre que iba a asumir el mando. Una vez obtenido su máster en Administración de Empresas por Harvard, Joe entró a trabajar a jornada completa en U-Haul, pero LS no estaba satisfecho. En definitiva, LS se había formado la opinión de que a Joe sencillamente le faltaba el temperamento necesario para hacerse cargo de la empresa. No era que no lo considerara inteligente, simplemente no creía que tuviera la personalidad y la disciplina necesarias y Joe lo sabía y creo que le dolía mucho. Cuando la empresa se tambaleó durante la crisis del petróleo de los años 70, LS recurrió a sus hijos mayores en busca de ayuda. LS decidió que quería que Sammy dejara la profesión médica y se incorporara a U-Haul para dirigir la empresa como hijo mayor. Cuando mi padre prácticamente nos suplicó a mi hermano Mike y a mí que fuéramos a ayudarle, le agüó la fiesta a mi hermano Joe porque iba a dejar de ser la única opción posible. Y eso le molestó mucho. Joe debió de ponerse furioso. Todo un máster de Harvard en Administración de Empresas al que le pasaba por encima un tipo sin conocimientos empresariales. La batalla apenas estaba comenzando, pero la cuestión para los investigadores era ¿Quién quedaría atrapado en el fuego cruzado? Tal como los inspectores que investigan el asesinato de Eva Schoen descubren, la intensa rivalidad entre su marido Sam y su hermano menor Joe se remonta a los años 70. Aunque su padre aún llevaba con firmeza las riendas de U-Haul, Sam y Joe Schoen se enzarzaron en una feroz batalla para ser el segundo de a bordo. Tenía interacciones con mi hermano Joe que no entendía. Bueno, éramos muy distintos, él parecía siempre seguir unos planes. De noche volvíamos a casa a pie juntos y me decía que la empresa se iba a ir a la bancarrota y que las cosas estaban en malísimas condiciones. Hay que tener presente que mi formación era como médico, no como hombre de negocios. Por lo tanto, mi respuesta era que me lo explicara, cosa que no podía hacer. Se limitaba a decir, vamos a la bancarrota. Pero cuando Sam cambiaba impresiones con el jefe de finanzas de la compañía, descubrió que las afirmaciones de su hermano no eran ciertas. Y ahora, en perspectiva, veo claramente que intentaba asustarnos a todos sobre la capacidad de mi padre de dirigir la empresa. El resentimiento de Joe contra su padre estaba envenenando el ambiente en U-Haul. Creo que la pugna por el control empezó a dividir a la familia. Y la empresa pasó de ser un lugar de trabajo singular y dinámico a ser un lugar desdichado por el hecho de tener que trabajar en aquellas circunstancias. Combativos e imprevisibles, los hermanos Sean tenían a los empleados de U-Haul corriendo de un lado a otro con un temor constante. Nadie sabía cuándo las proverbiales balas empezarían a volar. Joe entraba y si estaba enfadado con alguien ordenaba que lo despidieran y los empleados lo hacían, salvo que alguien le dijera que no lo hiciera. Había desacuerdos entre los chicos porque estaban ya como en dos facciones. O sea que tenías por un lado a un chico dirigiendo la empresa y por otro lado a otro chico que decía no vamos a hacer eso, ¿no? Creo que en el edificio hubo al menos una pelea a base de puñetazos. Los inspectores que indagan en ese periodo de U-Haul oyen rumores que alientan su teoría de que quizá no habría que descartar una extrema violencia. Estaban recibiendo toda clase de informes. La gente decía que había armas y drogas aunque en realidad no podíamos verificar esas cosas. Muchas personas que tenían una relación estrecha con U-Haul creían que allí existía una cultura de violencia en lo que respectaba Joe y Mar y que se estaban preparando para emplear métodos de intimidación extracurriculares o incluso violencia física para alcanzar sus objetivos. Asqueado por el comportamiento de sus hermanos los objetivos de Sam cambiaron. En 1975 conoció a una hermosa mujer noruega recientemente divorciada que se llamaba Eva Berg. En pocos años se casaron y tuvieron dos hijos Bente y Espen. Ella y Sam tenían mucho en común llevaban una vida muy activa ella nunca se involucró en los problemas de U-Haul solo intentaba mantenerse al margen de todo aquello su preocupación era educar a sus hijos. Era una persona muy reservada, tímida le gustaba estar al aire libre, los perros amaba las cosas sencillas. Sam era más extrovertido Eva era más callada y una mujer muy guapa, preciosa y muy amable los describiría como una familia unida y feliz. Quizá la vida en el hogar fuera maravillosa pero la vida laboral de Sam allá en Phoenix se estaba volviendo cada vez más y más conflictiva. A medida que se aproximaba la reunión de la Junta del año 1986 el resentimiento de muchos de los hijos hacia el padre había ido creciendo. Aunque poseía solo el 2% de las acciones privadas de su empresa siempre había votado a su antojo con la participación de control de sus hijos. Pero lo que LS no imaginaba era que Joe había ido presionando calladamente a sus hermanos y hermanas para que le arrebataran el control. Lo presentaba a sus hermanos diciendo papá es mayor, la empresa lo está matando tenemos que aliviarle la carga. El primer indicio que tuve de todo aquello fue que mis hermanos Joe y Mark se presentaron en mi despacho antes de una reunión anual de accionistas y me dijeron que tenían votos suficientes para elegir un nuevo consejo de administración y traían una lista de exigencias. En la reunión de la Junta el 8 de noviembre de 1986 el plan de Joe surtió efecto. LS Schoen, el fundador de U-Haul fue destituido a la fuerza de su cargo de presidente por su propio hijo. Joe insistió en que mi padre debía abandonar la compañía. Después la familia acordó que yo sería el director general, el presidente y Joe sería el presidente del consejo de administración y que seguiríamos adelante de ese modo. Para resumir, aquello no funcionó. Joe quería dirigir la empresa y definitivamente me quería echar. Había mucha intimidación en el ambiente porque intervenían algunas personalidades personalidades muy intimidantes y ya se sabe, Joe y Mark estaban juntos y eso era muy obvio. Era evidente que se trataba de una situación familiar destructiva y yo no quería haberme implicado. Por eso abandoné la empresa y después decidí tengo que intentar desinvertir en mis acciones de la empresa. Pero Joe, como presidente del consejo de administración se negó a permitir que Sam vendiera sus acciones. El único recurso que le quedaba a Sam era defenderse en un tribunal. Sam, aliado con su padre y varios de sus otros hermanos organizó una ingente serie de demandas judiciales intentando desvincular su patrimonio de U-Hall. Pero Joe y sus defensores no pensaban retirarse sin pelear. Se gastaron más de 30 millones de dólares para oponerse a nosotros en los tribunales y no tuvieron reparos en hacer lo que fuese. Pero los investigadores tenían que preguntarse ¿Ese lo que fuese incluía el asesinato? Esas personas cuyo padre les había dado todo lo que habían tenido jamás cuando tuvieron la oportunidad hicieron todo lo que estaba en sus manos para destruir a su padre a nivel profesional a nivel económico y a todos los niveles. Y lo hicieron de una forma totalmente despiadada. Por lo tanto si son capaces de hacerle eso a su propio padre no cabe duda de que son capaces de hacer cosas perversas. En los meses anteriores al asesinato de Eva las cosas estaban tan mal que los empleados empezaron a referirse a las torres U-Hall llamándolas el Beirut Hilton. Pero justo cuando los investigadores empezaban por fin a unir las piezas del rompecabezas de la familia Shown el caso dio un giro que nadie esperaba. Las semanas posteriores al asesinato de Eva Shown la investigación estaba sumida en una tormenta de fuego de acusaciones. Sam Shown y su padre LS señalan con el dedo a los hermanos del primero Joe y Mark. Joe y Mark desvían las sospechas hacia Sam con sus detectives privados a sueldo proporcionando información al sheriff. La historia en la que parecen hacer hincapié es la de que de algún modo Sam se había subido a su rápido coche había conducido hasta Telluride había asesinado a su esposa y había conseguido regresar a Phoenix a tiempo para recibir la llamada avisándole de que su mujer estaba muerta. Pero la policía no encuentra pruebas que corroboren esa historia ni ningún motivo por el que Sam quisiera ver a Eva muerta. Simplemente no podíamos encontrar nada que indicara que hubiera tenido algún móvil alguna razón para hacerlo. Al mismo tiempo los investigadores buscan por todo Phoenix pistas que puedan confirmar la implicación de U-Hall. Hicimos muchas entrevistas porque tratándose de U-Hall teníamos que vernoslas con muchos abogados y es difícil obtener buenas entrevistas cuando todo el mundo está a la defensiva y habla a través de lo que yo llamo sus portavoces. No lograbamos encontrar ningún tipo de conexión entre U-Hall y Telluride y ese crimen. Durante el primer año de la investigación me acercaba a la oficina del sheriff prácticamente cada día pero una y otra vez y otra vez y otra seguían pistas que acababan siendo falsas. Decididos a mantener la investigación en marcha LS y Sam ofrecen una recompensa de 250.000 dólares. Esas cosas nos proporcionan buenas pistas pero también que los chiflados salgan como la carcoma de la madera. Aquello no hizo más que abrir las compuertas nos dieron algunas de las pistas más extrañas que cualquiera podría imaginar. Habían alquilado un remolque U-Hall y una de las ruedas estaba pinchada y nos llamaban tratar de hacer una criba a través de todo aquello parecía algo imposible. Un comunicante aseguraba haber visto a un hermano Sean pasando dinero a un personaje sospechoso en la parte trasera de un bar de mala muerte. Otro cuento era que Mark Sean estaba usando U-Hall como tapadera para el tráfico de droga. Naturalmente todas estas pistas eran falsas. Era muy difícil tremendamente frustrante y tenía que arengarme a mí mismo y al equipo todos los días para continuar comprometidos en la resolución del caso porque durante un tiempo nos sentimos bastante impotentes. Pasan los meses y el caso está frío como el hielo hasta que el programa de televisión Misterio Sin Resolver emite un episodio sobre el asesinato Sean. Al día siguiente el Sheriff Masters le proporciona una pista segura desde Nuevo México. Un hombre llamado Kelly Lemons llamó e informó de que su cuñado le había dicho que él era el responsable de ese homicidio. Y a otro investigador y a mí se nos asignó la misión de ir hasta Farmington Nuevo México e interrogar a Kelly Lemons después de haber lidiado con todos los talados con los que habíamos tenido que hablar él parecía muy creíble. El hombre al que Kelly Lemons implica es Frank Marquise un ex vendedor de coches usados y ladrón y violador convicto que lleva años entrando y saliendo de la cárcel. Descubrieron que había cometido diez agresiones sexuales y había robado en varias casas. Había sido condenado a diez años por eso. Y acordamos con Kelly Lemons grabar una llamada telefónica con Frank Marquise. Kelly. Hola Frank. ¿Qué pasa? Han vuelto a pasar ese programa de los misterios sin resolver. Bueno, no te preocupes por eso. Lemons le preguntó ¿estás seguro de que lo tienes todo controlado? ¿Estás seguro de que no pueden llegar hasta ti? Por supuesto. Ni armas ni nada, ¿verdad? Nada, no quiero hablar de esto. Bien. ¿Sabes qué quiero decir? Al escucharlo era evidente que allí había algo. Y cuando lo oí supe que que era la pista más fiable que teníamos. El inspector Westcott descubre que en la época del asesinato Frank Marquise estaba trabajando en un taller de coches. Encontramos al dueño del taller de reparaciones y se acordaba de que Frank Marquise y otro empleado del taller llamado Jeff Bill habían ido a Telluride varias veces. Los investigadores localizan a Jeff Bill. Bill me dijo que había venido a Telluride durante el festival de jazz de ese año y que Frank Marquise llevaba encima un arma corta de pequeño calibre que le había prestado un compañero de trabajo. Conseguimos localizar a ese empleado. Fuimos a hablar con él y le preguntamos ¿Por casualidad tiene todavía esa arma? Y él dice sí, la tengo en casa. En aquel momento vibrábamos de entusiasmados que estábamos. El informe de balística del casquillo encontrado en el escenario del crimen indica que la bala procedía de un arma corta Lorshin del calibre 25. Y por supuesto el arma de fuego recuperada fue una Lorshin del 25. Pero cuando la policía realiza un test hace un sorprendente descubrimiento. No podían asegurarnos que la bala que había matado a Eva Schoen procedía de la misma arma de fuego. Se llegó a la conclusión de que alguien había pasado una lima o una broca por el interior del cañón para alterar las características de la bala. Los investigadores creen que Marquise probablemente alteró él mismo el arma concretamente para apartarlos de su pista pero el plan fracasó. Teníamos toda esa información teníamos el hecho de que él estuvo allí teníamos el arma pero el fiscal del distrito dice esto no es suficiente necesitamos más pruebas físicas. El señor Bill también nos dice que durante el trayecto de regreso a Santa Fe Frank lía un fardo con su ropa y lo arroja por la ventanilla de la camioneta. Al interrogar a Bill le pregunté si podría volver a encontrar ese sitio. Habían pasado cuatro años desde que tiró esa ropa así que lo traje hasta aquí. Con Bill en el asiento trasero los ayudantes recorren los casi 650 kilómetros de carretera entre Tellurite y Santa Fe con la esperanza de tener un imposible golpe de suerte. Peinaron una y otra vez la cuneta de la carretera y encontraron varios puntos en los que Bill creía que aquello había ocurrido. Afortunadamente al parecer en un sitio alguna máquina había empujado las prendas mezclándolas con una pila de tierra y los pedazos aún sobresalían. Sorprendentemente los investigadores recuperan dos pedazos de lo que parecen ser prendas en muy mal estado. Y el laboratorio después analizó todos esos trozos de ropa muy meticulosamente pedazo a pedazo hasta que encontraron un pelo humano. Las pruebas de ADN realizadas al cabello muestran la posibilidad de que pertenezca a Eva Schoen. Era nuestro hombre sin duda. Las posibilidades de que otra persona hubiera venido a Tellurite el mismo fin de semana con una Lord sin 25 automática eran escasas. Sabía que era él. Bajamos a Santa Fe. A aquellas alturas ya sabíamos dónde vivía y fuimos allí y le arrestamos. L.S. y Sam sospechaban que Marquise era un eslabón de una cadena mucho más larga que con el tiempo les conduciría hasta Joe y Mark. Pero créanme, no todo iba a desarrollarse como ellos esperaban. Ahora que la policía de Tellurite por fin tiene a un sospechoso bajo custodia tienen la esperanza de lograr que revele toda la historia que hay detrás del asesinato de Eva Schoen. Frank Marquise se niega a colaborar pero su extraña conducta en la cárcel no hace más que aumentar las sospechas de los investigadores. Empezamos a oír que Frank Marquise estaba acumulando bolsitas de mostaza y que usaba la mostaza como si fuera champú y estaba allí sentado con lágrimas en los ojos. Habíamos obtenido una orden de registro para su pelo con el propósito de realizar pruebas de ADN. Al parecer en la cárcel corría la leyenda de que si te ponías mostaza en el pelo el ADN se alteraba y pensamos ¿por qué haría algo así una persona inocente? Da igual que seas un fanático del cuidado capilar los hombres inocentes no se pringan la cabeza con condimentos de la cantina de la cárcel. Frank Marquise quizá no hablara pero definitivamente sabía más de lo que revelaba. Había sido acusado arrestado estaba bajo custodia intentábamos obtener información de él que nos permitiera descubrir si había alguien más implicado si formaba parte de una conspiración financiada. Finalmente después de más de tres meses en la cárcel Marquise accede a hablar pero su historia no es la que la policía espera. quiero que retroceda en el tiempo aquella época a 1990 lo hizo confesó y declaró que él y Jeff Bill habían subido a Telluride a entrar en casa de un traficante de drogas y robarle toda la droga o el dinero hace que Bill lo lleve hasta los ranchos de esquí y decide que se va a pasear por los ranchos de esquí y va a robar en todas las casas que pueda. Me llevó en el coche hasta la entrada dio la vuelta yo salí y nos largamos. Nos dijo en qué casas había entrado a robar. Subí por la parte trasera de la casa trepando hasta el dormitorio porque ahí es donde guardan los objetos de valor normalmente y encontré dos cámaras. No estoy seguro de si había algo más. Después sigue subiendo y dice que entra en la casa de Eva Schoen. Entré y había luz en la cocina. Fui hacia el dormitorio para ver si había alguien allí. Escucho pero no oigo nada así que abro lentamente la puerta. La señora Schoen está sentada en la cama leyendo un libro. Dice que ella se levanta de un salto y empieza a atacarle. Ella luchaba conmigo. Se estaba girando y la empujé con esta mano y cuando se volvió hacia mí la pistola se disparó. Cayó sobre la cama después volvió a levantarse dio unos pasos y se desplomó en la escalera. Intentando corroborar la confesión de Marquise la policía se pone en contacto con los propietarios a los que Marquise dijo haber robado aquella noche. Conseguimos confirmar que sí se habían denunciado robos en esas casas y de hecho había una que estaba arriba en los ranchos de esquí en la que él dijo haber entrado y robado varios objetos pero de los que no se había presentado denuncia. Luego fuimos a interrogar a esas personas y dijeron nos preguntábamos qué habría pasado con esas cosas por lo tanto estábamos muy seguros de que Marquise había estado allí. La versión de Marquise se correspondía en mi opinión con alguien que de hecho estaba entrando a robar en las casas al azar. Si estás allí arriba para matar a alguien por encargo probablemente no vas a ir entrando en las casas de otros. La policía interroga a Marquise intensamente durante más de 12 horas pero ni una sola vez implica a nadie más en el crimen. Si el señor Marquise hubiera estado en situación de decir que aquello había formado parte de un plan y complot más amplio con los tremendos incentivos que le dimos nos habría relatado esa parte de la historia y nunca lo hizo. No conozco a ningún criminal que se pase cuatro horas en la cárcel o 20 años encerrado y que no delate a otros si existe la mínima posibilidad para librarse de ello y eso no ocurrió. La policía también cree que la declaración de Marquise se corresponde con el escenario del crimen y que el asesinato no fue después de todo un golpe profesional. En mi mente empezó a formarse la imagen de que las pruebas de hecho encajaban con un crimen al azar pero tardé todo ese tiempo en darme cuenta analizándolo fue un crimen cometido de forma totalmente caótica sin ningún plan. Recuerden todos creían que el asesinato de Eva había sido obra de un experto asesino a sueldo de la clase de hombres que describe Robert Ladlom en sus novelas. Pero resultó que el asesino era un chorizo de poca monta que condujo cientos de kilómetros para entrar a robar en la cabaña de los show pero para Sam y su padre L.S. el caso distaba mucho de estar cerrado. En noviembre de 1994 Frank Marquise se declara culpable de homicidio en primer grado sin premeditación y es condenado a 24 años de prisión. Pero a pesar de la confesión jurada de Marquise Sam Schoen y otros siguen creyendo que U-Haul tuvo que estar implicada. Su historia de que su intención era robar en la casa es totalmente inverosímil porque había seis perros ladrando había tres niños había una mujer y un coche a la entrada y había luces arriba y abajo por lo tanto no tiene ningún sentido. Y cuando se le interroga sobre las extrañas marcas de aguja en el cuerpo de Eva Marquise alega ignorancia Las marcas de aguja eran un misterio no tengo ni idea de lo que eran es difícil encontrar una explicación lógica para esas marcas Sam tiene una teoría propia Soy médico y obviamente tengo conocimientos sobre drogas he tenido acceso a ellas y he tenido acceso a jeringas y si yo tuviera la intención de implicarme en un asesinato eso formaría parte del proceso Y hay otra pregunta sin respuesta ¿Qué fue del pedazo que faltaba en la sábana de Eva? Sam cree que eso también formaba parte del plan para inculparle del asesinato de su esposa Había un pedazo de sábana ensangrentada que había sido cortada y retirada por lo tanto de nuevo si alguien hubiera intentado implicarme en un asesinato esa habría sido una valiosa prueba para colocarla donde fuera Sospecho que todo el asunto fue orquestado para involucrarme eso es lo que sospecho y no salió tal como ellos esperaban Cuando policías y fiscales tienen entre manos casos de gran repercusión se ven sometidos a una gran presión para resolverlos y alguien como Frank Marquis es maná caído del cielo por lo tanto podemos ignorar las marcas de agujas el trozo de sábana manchado de sangre olvidar todo eso y el caso se desvanece Ellos creían que tenía que existir alguna relación con la otra parte de la familia y buscamos y no logramos encontrar ninguna otra conexión con esa otra parte de la familia Frank Marquis es el responsable de haber matado a Eva Schoen no lo hizo por ningún motivo sino por su mente enferma y lo confesó no tendría que prevalecer ninguna duda Pero los años de amargas pugnas costosos litigios y perversas acusaciones han causado sus daños dividiendo a la familia Schoen irreparablemente aproximadamente en la misma época en la que la investigación del asesinato concluye la batalla legal familiar de una década de duración por la propiedad de U-Hall llega a su fin Ganamos nosotros conseguimos un juicio contra ellos y demostramos que lo que habían hecho era ilegal demostramos que mi hermano Joe había hecho lo que el jurado denominó intento perverso de perjudicarnos El tribunal ordena a U-Hall el pago de 1500 millones de dólares por daños al grupo de LS y Sam aunque la cifra se ve luego reducida a 462 millones de dólares La compañía y sus directores incluido Joe Schoen se declaran en bancarrota Estábamos todos muy cansados y la mayoría de nosotros solo pensó Dios mío alejémonos de todo este conflicto En octubre de 1999 LS Schoen muere en un accidente de coche en Las Vegas Se dictamina que su muerte ha sido un posible suicidio Hoy Joe y Mark siguen al mando de la corporación U-Hall Joe ha ocupado ininterrumpidamente el puesto de director general desde que arrebató el mando de la empresa a su padre en 1986 La conclusión a la que llegué fue que lo referente a la familia dado su historial en definitiva casi no importaba quién hubiera cometido el crimen porque las sospechas estaban ahí desde hacía tiempo sus raíces eran tan profundas que aunque fuese como resultó ser obra de un extraño la familia quedó destruida Pues sí supongo que eso me cambió supongo que la lección es que he aprendido a aceptar que ahora soy una persona distinta a la que era y a seguir adelante Sam Schoen se ha marchado de Talyuride se ha vuelto a casar y ha seguido adelante con su vida pero incluso ahora 17 años después continúa presionando al Sheriff Masters para que reabra el caso todavía cree que de algún modo no sabe cómo alguien salió impune de un asesinato Dominic Dune para la televisión judicial no sabe cómo la televisión judicial se ha vuelto a casar para que reabra